Estamos de retorno con el programa, esto es la noche al día, 21 horas con 40 minutos y también vamos a pedirle que usted se pueda comunicar con nosotros, está habilitada la línea del sector Cuéntame para que nos escriba por WhatsApp 720 50 222 en en pie de pantallas. Nosotros hablamos de esto que ha marcado la jornada y escuchábamos algo histórico que Bolivia empiece y Bolivia promulgue la ley del sistema único de salud que permita la atención gratuito universal a ese 51 por ciento de la población que no estaba contemplada y que tenía que pagar por un servicio de salud precisamente. Hay varios temas, varios elementos que se tienen que trabajar, pero esto ya está promulgado y tendría que arrancar el 1 de marzo de esta gestión, estamos a pocos días de hecho de la prestación de los servicios, se necesita una reglamentación, pero la promulgación de la ley se desarrolló esta jornada. Hoy vamos a hablar de este tema, de cómo nos pone Bolivia también en el contexto, algunos temas que se tienen que ir desglosando, considerando que existe el colegio médico, por ejemplo, que anunció movilizaciones a partir de este 6 de marzo. Ese es el contexto que tenemos y hoy quiero darle más cordial bienvenida a Fernando Leanes, representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Nos acompaña hoy en los estudios, estimado Fernando, qué gusto, bienvenido, buenas noches. Un gusto nuevamente estar aquí contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fernando. Yo recuerdo una entrevista anterior, hablábamos de este tema, pero todavía está en proyectar, en trabajar, en buscar consensos, en hablar con la gente, y que la población también como que está entendiendo, pero tiene que empaparse aún más del tema. Hoy se tiene una ley promulgada. ¿En qué contexto está Bolivia? ¿Con relación a este tema que se había trabajado tanto tiempo? Bueno, en primer lugar, Bolivia cumple con un compromiso internacional, que es la cobertura universal en salud, planteado por Naciones Unidas, OMS, OPS, pero sobre todo con una proporción muy grande de su población que no tenía cobertura de salud. Entonces, ese es un primer paso que a mí me parece muy importante. Hubo, no sé si recordás o si tus televidentes recuerdan, que hubo nueve encuentros departamentales, un encuentro en la autonomía del Chaco, un encuentro nacional en Cochabamba, donde miles de personas han discutido esto, gremiales, organizaciones sociales, médicos, establecimientos de salud, gobiernos departamentales, municipales, etc. Con algunas ausencias que hubo, pero que esas ausencias, que fueron los colegios médicos y un par de departamentos, luego se incorporaron a la discusión y han hecho aportes por escrito, en el caso de los colegios médicos. Y nosotros lo que vemos es que hay una gran coincidencia entre todos los bolivianos y entre las distintas propuestas que hay, con respecto a la necesidad de una frase que le robo a los médicos de la paz y a los autores que hicieron un libro, que es Salud por todos y para todos, ¿no es cierto? Y eso implica que todos tenemos que trabajar por la salud, desde la promoción, la prevención, y tiene que alcanzar a todos. Así que yo creo que ese es un acuerdo básico, inicial, como para empezar a trabajar progresivamente, ir incorporando servicios a esa población que antes no tenía ningún tipo de acceso, ¿no? Mira, Fernando, estamos a dos meses de ver en los centros de salud ya la prestación de los servicios. Esto arranca el 1 de marzo, tenemos una ley y me decía, se tiene que trabajar también en la reglamentación, porque esto ya es inmediato, se requiere. Hay varios puntos que se observan. Yo me acuerdo, Fernando, la vez que nos visitaba y nos decía, todo sistema que se vaya a implementar, tiene sus complicaciones al inicio, pero también tiene una forma de incorporarla de manera gradual. Tenemos que esperar aquello también del Sistema Único de Salud acá en Bolivia. Sí, y además hay un reto que es muy grande, que es, tenés una cantidad de recursos que se va a aplicar a la mejora de las condiciones de los establecimientos de salud, pero, y esos montos que se han asignado en recursos humanos, en infraestructura, en compra de medicamentos, en financiamiento para que funcionen los establecimientos, es adecuado para el total del país, según lo que los expertos de la OPS-OMS han analizado. Sin embargo, lo que uno no puede predecir, con mucha precisión, vamos a decir, es cómo se va a distribuir la demanda, dónde van a estar las dificultades, dónde va a haber mayor cantidad de pacientes, y entonces es muy importante que haya una flexibilidad para poder reasignar recursos, estar todos vigilantes, atentos, monitoreando. Ahí los colegios profesionales pueden ayudar mucho a que el proceso funcione bien, haciendo ajustes para que el financiamiento sea suficiente. Bolivia es uno de los países que más aumentó su presupuesto en salud entre el 2006 y en 2016, lo que Bolivia mejoró, triplica al promedio de la región, y es uno de los pocos países que alcanza casi el 6% de... es uno de los países que más gastos sobre el PIB tiene en este momento. Con este aumento va... que implica los 200 millones que se anunciaron, va a colocarse entre los países que están mejor posicionados con respecto a eso. Entonces, tendría que funcionar bien la cosa, ¿no es cierto? Hay que resolver los problemas de gestión, pero la cosa tendría que funcionar. Tengo dos consultas. La primera está relacionada a precisamente el tema de presupuesto. Hay un monto inicial, hay un tema de infraestructura, hay un tema de... Recursos humanos, medicamentos. Recursos humanos, exacto. Todos estos aspectos. Pasa por presupuesto, pasa por organización, pasa por distribución, porque hay niveles para la atención. Me refiero a los niveles, no solo el primer, segundo y tercer, cuarto nivel, sino me refiero también a los niveles del Estado. Me refiero a los municipios, gobernaciones y el gobierno central. Sí, es una coordinación muy grande que se tiene que hacer. Normalmente, no solo en Bolivia, sino que en la mayoría de los países de la región, hay un número de hospitales que tienen serias dificultades de funcionamiento, en algunos servicios por ahí, no en todos los servicios. Y esto es lo que la gente percibe del sistema de salud. Y mucha gente te dice, pero, ¿cómo Bolivia va a lanzar un sistema único de salud, un proceso universal para 5 millones de bolivianos, cuando vemos que el hospital de clínicas está inundándose hoy a la mañana, o que tal establecimiento en Cochabamba o en Santa Cruz o lo que fuera? Y estos son una decena de establecimientos en todo el país. El país tiene 5.900 puntos de atención entre hospitales municipales, postas de salud, consultorios del programa Mi Salud, del cual hemos hablado la vez pasada. Entonces, vos no podés prohibirle a la gente y prohibirle a los profesionales y al sector salud que se dé el servicio y que se dé la cobertura, porque hay 10 establecimientos que están mal. Tiene que ser esta la oportunidad para fortalecer a esos establecimientos y fortalecer las redes, para que haya un trabajo en red. Y entonces, no vaya la gente por un resfrío a ese hospital de tan alta complejidad, sino que vaya a la posta de salud que está cerca de su casa o al consultorio del programa Mi Salud. Esto yo creo que es la gran oportunidad que se tiene en este momento, ¿no es cierto? En vez de plantearnos seguir negando el derecho a la salud, a la gente que no lo puede pagar. Ahora, ¿se cuantifica? O sea, hay promedios por lo menos así entendemos en la implementación del SUS, porque el Estado tiene que gastar, tiene que destinar. Sí, lo están haciendo en todos los niveles. Lo están haciendo los departamentos, lo están haciendo los municipios, el Estado Nacional, pero es necesario reforzarlo, no porque va a incorporarse 5 millones y pico de personas con cobertura, porque eso tiene una particularidad, sino porque vemos que hay establecimientos que tienen dificultades, vemos que hay consultorios del programa Mi Salud que no tienen medicamentos si sienten una impotencia muy grande esos médicos porque no pueden, en el medio de la selva por ahí, darle a un niño de 6, 7 años un medicamento porque ya no está en el SUS. Y si le dan un medicamento a quien no se lo tienen que dar porque no tiene cobertura, tienen un serio problema legal. Entonces nosotros lo vemos, para apoyar al SUS hemos desplegado en total 26 consultores, 10 de ellos internacionales, 16 nacionales, pero todos expertos con experiencia internacional. Y han visto, digamos, y lo vemos, lo veo yo también cuando voy a los establecimientos, que muchas veces los médicos tienen que poner plata de su bolsillo para comprar un saché de solución fisiológica, bueno, el suero para un niño que por ahí lo necesita y que tiene más de 5 años. Y si no se modifica la ley, eso va a seguir siendo así y no puede ser así. Entonces hay que, digamos, ir resolviendo los temas. Para nosotros la discusión macro, vamos a decir, de si necesitamos el 5% o el 10%, terminando febrero del 2019 y pensando el 2019, un año que nos quedan 10 meses, ya debe ir dejando lugar a una discusión de cómo implementarlo, de cómo hacer para que esos vaticinios que se dan, de que va a haber colapso, etcétera, etcétera, no se den. Y si se dan, se puedan corregir rápidamente para que el sistema siga funcionando y atendiéndose a la gente y no negarle el derecho de salud a las personas. Mire, hoy veíamos, mientras se desarrollaba la promulgación de la ley, vigilia, se acompañaba organizaciones, instituciones, gremiales, quienes no acceden a un tema de gratuidad en el servicio de salud. Apoyando, evidentemente, pero también había otro grupo de personas que decían, queremos entender qué consiste, no cómo vamos a hacer, qué voy a encontrar. Si yo estoy en el grupo de pacientes renales, que había una movilización, por ejemplo, en Cochabamba, las apoyamos, pero qué vamos a hacer. Nos van a quitar, está entrando un 51% de la población boliviana, que nos restaría a un 49% que ya contaba con un media regular, pero tenía un acceso a la salud. Entonces hay un tema de desinformación también. Sí, y ese es un punto, digamos, de estos trabajos que se han presentado, que han presentado los médicos, es el único punto donde nosotros tenemos una discrepancia, que es la siguiente, no se incorporan 5 millones de personas al sector público, porque la gente está yendo a los hospitales y está pagando. Existe un tarifario y la gente paga. Después la gente va y compra el medicamento. Lo único que cambia es que no va a pagar la gente. Ese dinero lo va a poner el municipio, el departamento o el Ejecutivo Nacional, de acuerdo a lo que establece la ley y las negociaciones que hayan a futuro. Sí, va a haber un aumento, de hecho, para los expertos de la OPS se ha sobredimensionado ese aumento, porque el Ministerio determinó en su momento que podía haber un aumento de un 50% de esa demanda. Los expertos de la OPS consideran que va a ser menos, pero de todas maneras a mí me parece que es prudente la previsión del Ministerio de Salud, porque si bien en el total no te va a dar el 50%, en algunos lugares sí te va a dar el 50%, y hasta más. Entonces ahí es donde está la dificultad. Pero no es cierto que te duplique la demanda. Y repasemos, por dos razones. Primero porque la gente que se incorpora por la edad, comparada a una persona de 35 con una de 70, se enferma menos el de 35, esa es la población que está ingresando. Y por otro lado, por lo que te acabo de decir, reitero, que ya están yendo y están pagando. Ahora no van a pagar, esa es la única diferencia. Entonces no tendría por qué haber mayores dificultades. Hay que prepararse y de nuevo, son más de 5.900 puntos de atención en el país. Si se usa el primer nivel, como hoy la ministra hizo tanto hincapié cuando se hizo el lanzamiento, no tendría que haber sobrecarga de los hospitales. Y más aún, si vos vas al primer nivel no pagás, porque esto es gratuito y es lo que está establecido. Si como primera vía vas al tercer nivel, vas a tener que pagar. Entonces eso también tiene que ayudar un poco a que no se estimule la demanda del tercer nivel. Claro, de hecho decían eso. Tú vas al primer nivel por el resfrío o alguna molestia que tengas, es gratuita. Si te vas al tercero, sí pagas. Vas por los pasos. Vas por el primero, segundo y tercero. Ahora, me decía hace instantes, Fernando, 26 profesionales han ido acompañando. Han ido acompañando a los del Ministerio de Salud, al equipo del SUS del Ministerio de Salud que estableció el doctor Rocavado y ahora sigue la doctora Gabriela Montaña. Este equipo... Los internacionales están trabajando desde nuestra sede, van y vienen, los otros están aquí. ¿Qué determina? ¿Qué han mostrado? Porque se han ido acompañando todo este proceso y van a seguir, me imagino, por la implementación. No, validan, o sea, básicamente, bueno, dan asesoramiento, informan cuáles son las buenas y malas prácticas que ellos han visto en otros países. Nosotros trabajamos en todos los países de la región de las Américas y además tenemos acceso a nuestra sede de OMS y asesoran a los expertos del Ministerio de Salud. Y finalmente, digamos, han producido un informe interno y básicamente validan lo que se ha hecho y explican por qué alcanza, digamos, estas cosas que yo te estoy diciendo surgen de los informes de estos técnicos, ¿no es cierto? ¿Por qué le hiciste esa consulta? Porque se decía, bueno, necesitamos implementar, tenemos que hacerlo ya, no es que los 5 millones se acerquen, sino que ya existe esto, hay que redistribuirla, pero esa institución, como entidad, la OMS, OPS, tiene la experiencia precisamente de la aplicación en otros países. Hoy Bolivia se suma a esos países, entonces tendrá aquello, ¿no? Y además Bolivia tiene experiencias propias, el seguro de Tarija, el seguro de Santa Cruz de la Sierra, el de Sucre, es decir, ya estas cosas se han hecho, hay municipios que tienen algún seguro, municipios no muy grandes, entonces también se han considerado esas experiencias, qué es lo que ha pasado cuando se instalaron estos seguros y, por supuesto, se sigue, vamos a decir, intercambiando información, porque ahora viene la etapa de la implementación y es muy importante prever cuáles son las cosas que pueden pasar, ¿no? Y de hecho se necesita ver el tema ya en cancha, como decíamos, ¿no? Ahora, y con esto quiero ir cerrando, Fernando, cuando hablamos de una implementación del Sistema Único de Salud, estamos hablando de la integralidad, de la gratuidad, de las prestaciones, ¿qué entendemos por las mismas prestaciones de salud? El artículo 6 de la ley, no sé si lo has leído, si lo tenés presente, dice que se van a ir, mediante reglamento del Ministerio de Salud, reglamento específico del Ministerio de Salud, se van a ir definiendo productos. Los productos están vinculados a un determinado tipo de diagnóstico, por ejemplo, o de problemática o de situación de salud que se tiene que atender. Y alrededor de esa situación de salud hay una cantidad de prestaciones que incluyen la consulta, los análisis de laboratorio, la intervención que se vaya a hacer. Entonces, el producto está integrado por un conjunto de prestaciones. Tiene que producirse ese reglamento, sin ese reglamento no hay efecto de la ley. Y eso es lo que a uno le llama la atención, ¿no es cierto? Porque se discute la ley cuando lo que se tendría que discutir es el reglamento. Se tendría que decir, no pongan tal cosa en el reglamento porque no estamos en condiciones de darla. Y esa es la discusión que se tendría que dar. Ha sido muy buena, yo creo, la discusión, el debate por los temas de la macroeconomía de la salud. Ahora hay que pasar a la acción y hay que pasar a discutir y trabajar todos en el monitoreo de cómo va marchando ese proceso. Los profesionales, el Estado, los pacientes, los pacientes planteando sus necesidades, los profesionales planteando cuáles son las cuestiones que necesitan para poder dar respuesta a esas necesidades, y el Estado arbitrando un poco en esa relación. Una cuestión central para nosotros, porque hemos acompañado estos procesos en varios países, es que haya un diálogo y que haya un manejo del conflicto. Porque si no hay un diálogo y se deriva en un conflicto no manejado, termina no solamente perdiendo eficacia una cosa tan buena como es esta, sino que también vulnerándose los derechos de los pacientes como lo hemos visto que ocurre cuando estos conflictos se exacerban y terminan en huelgas y en quitas de colaboración, etc. El Colegio Médico en este caso, como hoy me dice, está anunciando movilizaciones a partir de 6 de marzo, si más no me equivoco, y deberían trabajar en la reglamentación, deberían incorporarse en este caso. Yo no le cargaría, digamos, toda la carga en esto al Colegio Médico, porque la relación entre los profesionales de la salud y las huelgas y las protestas tiene larga data, no es solamente la visión de la OIT, digamos el acuerdo que hay en la OIT de que servicios esenciales no pueden parar, etc. sino que es la realidad. Y desde el año 46, cuando se hizo una reforma de los 40, cuando se hizo una reforma en Canadá para dar salud gratuita y después en Costa Rica, que existen estas cosas y son la realidad. Entonces, frente a esta realidad, yo creo que de las dos partes, no solamente de parte del Colegio Médico, sino que también de parte del gobierno, tiene que haber una actitud permanente y abierta al diálogo. ¿Por qué le decía? Porque se necesita la participación, usted decía, del paciente, del profesional en salud, de las autoridades, si el ejecutivo y se requiere una convocatoria en todo caso y una participación permanente para que tengamos esto que es el común denominador y que lo decían todos, o sea, reconoce, se necesita atención en salud de manera gratuita para todos. Nadie está contra ello. No, yo creo que no. Y las propuestas que han hecho son razonables, o sea, sí, tendrán cuestiones que por ahí son políticas o lo que fuera, pero la esencia en sí, las personas que lo hicieron, que nosotros conocemos muy bien, el doctor Gracio Toro, el doctor Torres Goitia, fueron, digamos, muy destacados para la OPS, tienen mucho valor. Plantean cuestiones como, por ejemplo, basar el sistema en la promoción y en la prevención, exactamente lo mismo que dijo la ministra hoy. Entonces, sinceramente, hay muchas más coincidencias que excusas para pelearse. Ahí está el común denominador, coinciden en eso. Se necesita implementar y aplicar nada más y ojalá tengamos menos inconvenientes y esto vaya desarrollándose de la mejor manera en esos 5.900 centros que existen en el país. Muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado. Siempre bienvenido. Muchas gracias. Vamos nosotros a una breve pausa, ya retornamos con más 22 horas con 2 minutos. En la pausa ya volvemos.